Un hombre fue detenido tras una revisión que determinó que el sujeto tenía cuentas pendientes con la justicia. Este procedimiento es parte de los patrullajes que realiza la policía de fronteras en distintos puntos de la región Brunca. Se trató de un costarricense, el cual estaba siendo buscado por la Fiscalía de Golfito por la presunta violación de una persona menor de edad días atrás. La búsqueda de este hombre comenzó desde el viernes anterior por parte de los oficiales ubicados en el puesto del kilómetro 35 en Huaycará de Golfito. Fue así como pocas horas después, durante un operativo desarrollado en la comunidad de La Julieta en Huaycará, los oficiales fronterizos localizaron a un sujeto que iba transitando por la vía pública y que coincidía con las características de la persona requerida por las autoridades judiciales. Tras corroborar su identidad, los oficiales lograron determinar que se trataba del hombre, por lo que de inmediato lo aprendieron y lo remitieron a la orden de la mencionada instancia judicial, a fin de que responda por los cargos que se le imputan.